¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡También te está saliendo! ¡No! ¡Es muy fácil! ¡A ver, cómo, cómo! ¡A ver! ¡Échalo! ¡Hacia adelante se atrapa! ¡Eso! ¡No! 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 Pecho paloma, pecho paloma, pecho paloma, pecho paloma! ¡Ahí te va! ¡Pecho paloma, pecho paloma! ¡Ahí estoy viendo como, como seis palomas! ¡Seis palomas! ¡No! 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 ¡No!